¿Nos podría comentar sobre estos casos que se han dado del uso de clembuterol, sobre todo en la carne de res? Pues es una sustancia totalmente prohibida y una de las cosas que no debe haber es en la carne, la carne no debe tener clembuterol, los animales no deben ser engordados con este producto. La COFEPRIS dentro de muchas actividades que realiza es la vigilancia de la calidad sanitaria de la carne en muchos aspectos y hemos redoblado el trabajo que se tiene de manera regular de vigilancia de rastros en las diversas entidades federativas. Esto nos ha traído en este momento un encuentro de clembuterol en alguna serie de rastros, de esta manera el rastro de Silao Guanajuato fue suspendido porque usó clembuterol en sus animales, no el rastro sino porque admite animales sin aplicar finalmente la normatividad correspondiente. Los rastros están obligados a garantizar la inocuidad de la carne que están dándole al público, así lo dice el reglamento de productos y servicios en su artículo 70 y no hay un control de los mismos. Pero también posteriormente fuimos al rastro de Cuernavaca que es un rastro de carácter municipal, ahí fue una incidencia muy elevada porque una matanza de 48 animales, el 66% se lo encontró clembuterol. También estuvimos en Chilpancingo Guerrero en donde la incidencia también fue relativamente elevada, el 17% de los casos, 8 de 25 tenían clembuterol y ahora nos hemos encontrado en el estado de Jalisco, en el rastro de tequila que también encontramos animales positivos el día de ayer y se suspende la actividad en este rastro. ¿Qué daños puede ocasionar un producto que tenga clembuterol? Bueno, el consumir una carne con clembuterol en una proporción incluso bastante baja, la cantidad de 100 microgramos de clembuterol ya genera procesos de toxicidad. 100 microgramos estamos hablando de una parte por trillón, o sea, en un trillón del elemento a consumir una sola partícula es suficiente, 100 microgramos es muy baja la dosis como para intoxicar, sobre todo el riesgo está en menores, en cardiópatas, mujeres embarazadas, por el mismo proceso del embarazo, pero por la afectación al producto. Una de las cosas que produce el clembuterol es un mecanismo de sudoración profusa, temblor, aumento de la tensión arterial y bueno, cuando esto es elevado puede generar efectos adversos bastante indeseables en un momento determinado. Grupo Presente Multimedios, evolución, comunicación, compromiso.